Carnaval en San Miguel Un gallo cantaba triste, metido en un calzal Metido en un calzal, carnaval en San Miguel No encontraba la gallina, no encontraba la gallina Para hacer el carnaval, para hacer el carnaval Carnaval en San Miguel Ya me tienes cabezón, con tantas y tantas quejas Con tantas y tantas quejas, carnaval en San Miguel En una de esas no aguanto, en una de esas no aguanto Y te doy por las orejas, y te doy por las orejas Carnaval en San Miguel Quisiera hacer un poquito y meterme en todo tu lado Y meterme en todo tu lado, carnaval en San Miguel Para ver si me traicionas, para ver si me traicionas Con el vecino de al lado, con el vecino de al lado Carnaval en San Miguel A causa del carnaval, los puercos se han ido al año Los puercos se han ido al año Carnaval en San Miguel Esto no es primera vez Esto no es primera vez Esto me pasa cada año Esto me pasa cada año Carnaval en San Miguel Cuando grita, si tú me quieres Vámonos para el botero Vámonos para el botero Carnaval en San Miguel Mi sueño es Muretán Todo el mundo se levanta Todo el tiempo se levanta Qué bonito es Carnaval Aún más oyendo la voz Aún más oyendo la voz Del quien suspirando canta Del quien suspirando canta Qué bonito es Carnaval Carnaval en San Miguel Amor imposible mío, por imposible te quiero Por imposible te quiero, que bonito es carnaval Porque el que ama un imposible, porque el que ama un imposible Es amante verdadero, es amante verdadero Que bonito es carnaval Música Cualquiera me privará, la gloria de estar teniendo La gloria de estar teniendo, que bonito es carnaval Música Pero de estarte queriendo, pero de estarte queriendo Solo la muerte podrá, solo la muerte podrá Que bonito es carnaval Música Música Al carnaval de Guaranda nadie le puede igualar, nadie le puede igualar Que bonito es carnaval Música Música Solamente un guaraneño, solamente un guaraneño Puede cantar y bailar, puede cantar y bailar Que bonito es carnaval Música 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 Como tu vives en el, como tu vives en el, como tu vives en el, si lo matas da que mueres, si lo matas da que mueres, si lo matas da que mueres, que bonito es carnaval Música Música Gracias.